Diego Fernández es un hombre seductor y poco amable que trabaja como secretario de Elena dentro del consorcio. Está separado y tiene una hija de 5 años, Julieta, y muchas veces se ve cansado de la rutina por lo que prefiere ser ventajoso para sacar la mejor tajada entre sus compañeros. Un personaje clave dentro de Los Ricos También Lloran, que veremos próximamente por las estrellas, y que es interpretado por Mario Morán, a quien recibimos en el foro de hoy para hablarnos de este importante proyecto en su carrera. ¡La hola para Mario! ¡La hola para Mario! Señora, vea qué bonito muchacho, qué ojos más bonitos. Ay, ya entiendo. Muchachito, qué bonito. Oigan, estamos por ver esta gran historia, y qué emoción que participes en un papel que es Diego, y que va a estar todo el tiempo compartiendo con Mariana, que es la protagonista. ¿Cómo te sientes? Pues, primero que todo, muy agradecido con la empresa, con Televisa, con Bardazano, por darme una vez más una oportunidad de seguir explorando y seguir creciendo mi carrera, ¿no? Y qué mejor de regresar aquí en casa, que yo me hice aquí en el CEA, ¿no? Y, pues, muy feliz también de tener este personaje, que, pues, ya lo van a ver, ¿no? Al principio sí va a estar ahí muy cerca de Mariana y va a estar haciendo algunas travesuras, pero, pues, bueno, no les voy a expoliar, ¿no? Entonces vamos a esperar que... Pero sí va a haber muchos amores de oficina, ¿o qué onda? Sí, sí, hay algunos ahí. ¿Nomás así? Amores de oficina. No, no, es que no nos quiere echar a perder. Exacto, pues, quiero que la vean. O sea, tamores en la oficina. O sea, de ser cuento serían. ¿Te puedo decir que yo me enamoro de una mujer que es 15 años más grande que yo? ¿En serio? ¡Ándale! ¡Órale! ¡Ay, una cúgar! ¡Una cúgar! ¡Una sugar mommy! Oye, como que hemos visto últimamente esto en las telenovelas. Eso no pasa, ¿no? ¡No, hombre! ¡Cómo no! No, 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 para nada. Deberían explorar con otros lados. Nunca me ha pasado a mí. Le está dando vida a la señora. ¿Para quién es la persona? ¿Sí, se puede decir? Pues, ¿no se lo vas a espoyar? ¡Claro que se puede decir! ¡Sí! No, vamos a esperar. ¡No! Anda, anda muy hermético, caray. Se me hace quebarnazando le da sus pompitas, sus nargarillas. Sí, claro. Bueno, pues, si usted quiere saber de quién se va a enamorar esta criatura, hay que invitar al público a ver a los ricos también lloran, por favor. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿En dónde? Es el 21 de febrero, que ya la siguiente semana creo que es, a las 9 y media de la noche, por el canal Las Estrellas. No se lo pueden perder. En verdad, es una producción bastante grande. Se está haciendo con mucho cuidado, ¿no? Es algo que, a diferencia de otros proyectos que he hecho, veo que a esta le están poniendo mucho cuidado. La inversión se ve en la producción. Ah, qué padre. Pues, que hay helicópteros, que hay escenas de lluvia, ¿no? Que ves las ganas de todo el equipo, ¿no? Nada más no del productor ni de los actores, sino realmente todo el staff que está haciendo posible esto, ¿no? Pues, muchísimas gracias, mi querido Mario. Muchísimo éxito. De verdad, a ti y a todo el equipo que sigue el éxito, hijo. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos con Tania y con Poli, nene.